Sí, bueno, Rivadavia estaba programado para hacerlo lo antes posible. Bueno, transformamos toda esa traza para que las empresas y los vecinos puedan de alguna manera circular cómodamente, dado que estaba muy deteriorada. Bueno, por los camiones y por históricamente muchísimos años. También fue una calle muy transitada y se fue deteriorando. Así que eso va a permitir que tome una preponderancia diferente para que el barrio se vea mejor. Y hoy llegando a Constitución, ya terminando esa traza, levantando en algunos lugares el adoquinado que ya no se podía solucionar. Y en otros lugares como San Ginés vamos a dejar seguramente el adoquinado histórico porque queremos preservar todo ese sector de Rivadavia, Colón y de Libertador al canal. Y bueno, también contentos porque todo esto lo podemos hacer con material humano municipal, con maquinaria municipal y fundamentalmente con el acompañamiento del vecino que paga las tasas y de alguna manera eso lo podemos transferir en una decisión política de ir transformando nuestro municipio que es lo que queremos y lo que hacemos desde que estamos en el gobierno. 실 , al cálculo y a la a11 le